Ok, bueno, a ver cómo funciona esto. Estamos de nuevo en la aplicación principal de este proyecto. Yo se los mandé, se los anexé, que tiene una clase persona, una clase masajista, que hereda de persona, una clase futbolista y entrenador. Y la vez pasada, cuando me puse a explicarles el ejercicio que iban a hacer de tarea, se hizo, además de la aplicación principal, pues nos metimos aquí a esta parte del partido. Vean, me voy otra vez a la aplicación principal para mostrar que dentro de esta pues tenemos dos equipos, ¿no? Tenemos el equipo de Chivas y el equipo del América, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que dijimos, vamos a hacer un partido y este partido pues va a tener un primer tiempo y un segundo tiempo. Y aquí en la clase partido, que es como un tipo de clase especial para poder hacer esta simulación de un partido, nosotros estamos definiendo estas dos, estas dos como colecciones, son arreglos de personas para incorporar los equipos que tengamos instanciados, ¿no? Aquí básicamente estamos construyendo un partido entre un equipo local y un equipo visitante. Y luego nos fuimos a esta parte del primer tiempo, en donde dijimos que se enfrentaba uno por uno cada jugador contra cada jugador. Bueno, vean, voy a mostrarles primero en una clase separada el uso del mat, ¿ok? Y luego vemos aquí, es una idea, existen como dos opciones con las que ustedes pueden hacer que metan goles, ¿no? Entonces, vean, voy a poner uno de prueba nada más, una clase con un método main que sea prueba aleatorios. Para que vean lo que hace, ¿sí? El mat, que es esta librería, este, que nos va a permitir generar números aleatorios, ¿ok? Entonces aquí, vean, voy a hacer primero un ciclo for para esta librería, para usarla. Este ciclo básicamente me va a generar 10 números, ¿sí? Los primeros 10 números van a ir entre el 0 y el 1. Entonces, aquí pongo, no es que este rango del for sea el rango de los valores de los números, esto es para repetir 10 números, ¿ok? Entonces aquí, este es, mientras que i, aquí sí le voy a poner literal, mientras que i sea menor que 10 y más, más. Este es lo que estoy diciendo, es genera 10 números. Ahora sí, para los números, yo voy a poner aquí un tipo doble, porque me genera números aleatorios, voy a poner que este de mi número aleatorio va a ser de tipo doble, lo voy a generar 10 veces, ¿sí? Entonces el número aleatorio va a ser igual a mat.random, ¿sí? Vean, aquí yo uso esta del random y listo. Con esto yo ya estoy generando números. El número aleatorio, que es un tipo doble, me lo va a estar obteniendo a partir de esta función. Entonces vamos a imprimir el valor que se está generando en cada ocasión. Y aquí voy a poner número, voy a concatenarla ahí pues para saber en qué posición voy, ¿no? Y luego voy a poner aquí el valor, este realmente es el valor aleatorio que está generando el random. Entonces aquí ya le pongo más num ale, ¿sí? Con esto yo ya puedo sacar, este, pues por cada posición, por cada iteración, voy a ver números. ¿Qué números me genera? Entonces lo probamos, fíjense. Aquí vamos a correr prueba aleatorios. En la parte de abajo aparecen, son 10. Y vean, aquí tenemos estos 10 números que me está generando este programita. Lo vuelvo a correr y salen otros. Lo vuelvo a correr y lo vuelvo a correr. Y así puedo yo estar, y vean, en ningún caso va a llegar exactamente al 10, ¿sí? Al 1, perdón, no es al 10, al 1. Este es entre 0 y 1, 0 y 1. Los valores que toma siempre van entre 0 y 1, ¿sí? ¿Ven? Entonces, esta es la primera forma. La otra forma que hay de generar números, bueno, es que si ustedes quisieran tener un rango, pues pueden poner aquí que, no aquí, perdón, aquí arriba, que haya un valor máximo. Vamos a suponer que nosotros queremos que los números sean de tamaño, el valor máximo sea el 100 y el valor mínimo sea, no sé, 50, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para hacer esto, si necesitamos aquí que este matrandom se multiplique por algo. Aquí lo vamos a multiplicar y este algo por el que lo vamos a multiplicar está de esta forma que es... Déjenme, vengo para acá tantito, tráeme la sintaxis correcta, es max menos 1,000 más 1,000. Ahí está, ¿sí? Vean, aquí les repito, esta parte del max menos 1,000, básicamente va a ser 100 menos 50 y luego le suma un 1,000, que yo creo que ya nos pusimos demasiados paréntesis. Ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero se multiplica lo que devuelve random, que está entre 0 y 1, se multiplica por esto y luego le suma este valor del mínimo, ¿ok? Vamos a ver qué sale entonces, ¿no? Aquí lo guardo, este es para establecer, para que salgan valores entre 50 y 100, 50 y 100. Entonces, lo voy a ejecutar y ahí están entre 50 y 100. Vamos a ver que no nos genera ninguno en el 100, exactamente. En el 50 pudiera ser, pero casi siempre salen valores del 0, punto y algo, ¿no? Como son valores de tipo doble, entonces la generación es bastante variada. ¿Ven? Ahí están. Y la otra, el otro ejemplo es que si ustedes quieren generar valores que estén entre 0 y 10, voy a poner un valor distinto del 10 porque el 10 estamos usándolo para decir 10 números, voy a poner 20, ¿sí? Entre 0 y 20. Entonces aquí nosotros multiplicamos por 20. Si ustedes quisieran que fuera más del 20, le suman 1, ¿ok? Pero si no, entonces lo dejan en 20. Recuerden que salen... Math Random saca del 0 al 1 sin tocar el 1, ¿ok? Y aquí lo ejecuto y vemos que devuelve. Estos son entre el 0 y el 20, ¿sí? Entre el 0 y el 20. Ahí están. ¿Ok? Ahora, si ustedes quisieran que les salieran valores aleatorios, porque estos ya pues son números con punto decimal, ¿no? Están con... pues son de tipo doble. Si ustedes quisieran que les saliera el número en un tipo entero, ¿qué habría que hacer? Pues habría que hacer uso del ceil o del flor, ¿no? Y bueno, y para eso, con el Math Random, aquí no recuerdo si podemos hacer el uso del flor directamente, pero tenemos una opción de usar un Math, este mismo valor, ponerlo en un Math punto con el flor y pasarle el número, ¿sí? Ahora este pues tendría que ser el... un número diferente, si ustedes lo quieren... Permítanme... Este lo voy a poner acá. Ahí está, ¿sí? Si ustedes quieren que les salgan los valores en entero, pueden usar el flor. Recuerden que el flor redondea hacia abajo y el ceil hacia arriba, ¿ok? Entonces, podrían asignarlo a otra variable o hacer una doble llamada de las librerías, etc. Pero esto es... Si ustedes necesitan valores de tipo entero o valores que no tengan, este... la parte decimal, entonces también pueden hacer esto. Vean, estos siempre siguen estando entre el 0 y el 20 sin llegar al 20, ¿no? ¿Ven? Tienen esa opción o tienen la opción del ceil, que este, el ceil, puede que sí saque valores en el 20. Vamos a verlo. Ahí está, ¿ven? ¿Por qué? Porque hacen un redondeo hacia arriba y también va a sacar valores en el 1. La parte que va a estar muy complicada de que salgan son... en el 0 nunca va a salir nada, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera como ustedes pueden estar haciendo una generación de números aleatorios, ¿ok? Bien, regresando al ejemplo que ustedes tienen que entregar, que tienen que finalizar, vean. Una posible manera de hacer esto es que ustedes aquí, en el enfrentamiento que tienen, recuerden que aquí en partido, en partido, nosotros tenemos a todos los miembros del equipo local contra todos los miembros del equipo visitante. Eso es porque desde nuestra aplicación principal pusimos estos dos arreglos. Es un arreglo de personas para el primer equipo y otro arreglo de personas para el segundo equipo. Pero futbolista hereda de persona, por eso es que podemos construirlo con futbolistas. Entrenador también hereda de persona y pues los podemos poner este. Masajista igual. ¿Qué pueden hacer, no? Aquí en el partido. Por ejemplo, que en el partido solamente participen futbolistas, que no van a poner a meter goles al entrenador, ¿no? Ni al masajista, mucho menos. Pero vamos a imaginar que estos equipos ya están bien depurados y que solamente tienen jugadores. Bueno, ustedes podrían generar aquí un valor aleatorio, ¿sí? Déjenme ver en esta parte. Voy a agregar en la parte de hasta abajo un método. Esta es una sugerencia, pueden ustedes hacer otra, pero yo considero que el uso de la generación de números aleatorios les puede servir para dos cosas. Para determinar si alguien anota o no anota y la otra para determinar, bueno, pues normalmente por turno cada persona anotaría de a un gol, no de a dos goles, ¿no? Entonces vamos a ver cómo usarían un método booleano para ver si anota o no anota. Yo pondría un método public boolean anotación. anotación, ¿sí? Y la anotación simplemente es este método que me va a permitir determinar si anota o no anota. Entonces, aquí para el resultado le voy a poner aquí un tipo booleano porque voy a devolver un booleano. le voy a poner que este sea anotó igual a falso. De entrada vamos a decir que es falso que anotó y ponemos el return anotó. Y listo, ¿no? Con esto tenemos la estructura básica de esta forma de ver si anota o no anota. pero en esta parte lo que voy a agregar es la generación de un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, este número aleatorio entre 0 y 1 pues simplemente lo pongo como un doble número y uso el mat.random y con esto puedo yo generar ese valor entre 0 y 1 y simplemente poner una probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad tienen en realidad los jugadores cuando pues van, este, inician una jugada para anotar de que realmente la anoten? Yo no creo que estén en un 50-50, ¿no? Han de estar como en una probabilidad de, no sé, de 20 a 70, no, de 20 a 80, ¿no? Entonces, vean, yo haría algo así si este número generado cayó en el rango en arriba de, le voy a poner aquí, arriba de 80, de 8, perdón, de 0.8, no de, este, no de 80 porque es del 0 al 1, ¿ok? Este me va a generar entre 0 y 1 valores. Si es mayor a 0.8, entonces voy a decir que anotó es igual a true, ¿ok? y en el else así se queda. El else, ¿qué sería? Si el número que se genera es menor a 8, o sea, solamente anotan en un 20% de las probabilidades, ¿sí? O sea, de todos los intentos que tengan, 2 de cada 10 van a meter gol. Entonces, aquí simplemente estoy haciendo esto para, este, hacer una forma aleatoria de anotaciones y aquí, por ejemplo, puedo poner jugador, equipo local, que es nombre, contra este otro y vamos a, podemos decir, este, si este jugador del equipo local contra, el contra significaría que este jugador va hacia la portería del visitante. Entonces, aquí simplemente ponemos el anotación. Si anotación, vean, si esto resulta verdad, entonces, que imprima un letrero de, metió gol el, el del equipo local, ¿no? equipo local. Entonces, voy a poner aquí, bueno, nada más voy a poner esto del equipo o metió gol y el nombre del equipo. Aquí a lo mejor podrían ustedes hasta poner el nombre del equipo como parte de la estructura de datos, ¿no? Aquí puedo hacer que equipo local en su posición y punto get nombre, ¿no? Ahí está. O sea, para saber quién metió un gol, nada más. Metió gol, este, le puedo poner así, ¿no? No sé, luego sacan unos letreros así muy llamativos, este, en, en los estadios, ¿no? ¿Cómo le ponen? O en las transmisiones, algo así, ¿no? Entonces, vean, esta es una opción, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente, me inventé un método boleano, aleatorio, con una probabilidad baja, ¿no? Porque el número tiene que ser superior a punto 8 para que los que se están enfrentando metan gol, ¿sí? Esto solamente está a nivel de letreros. Ustedes, al final, si hay una anotación, entonces tendrían que tenerle, tener una, no sé, número de goles del equipo local, número de goles del equipo visitante, ¿no? O sea, tener un contador e incrementarlo, o sea, cada vez que se mete un gol, ¿quién se incrementan sus goles? Bueno, ahorita, ahorita hago eso, pero vean, en la aplicación principal lo voy a probar, ¿sí? Para ver cómo me sale el juego aleatorio. A ver si, miren, si hay goles aquí. Bueno, ok, esta parte, aquí es Hugo Sánchez y mete goles, Jorge Campos, ninguno de los otros está metiendo goles, ¿no? Eso está bien. A ver, va otra vez y va a salir, ahora sí metió gol el Tuca Ferret y ese habría que meter puros jugadores, ¿no? Y aquí, ¿quién metió? Jorge Campos, el masajista, metió, metió gol. Pero vean, o sea, si tiene una opción de que ustedes generen un tipo de simulación, ¿no? Que si le bajan al número, por ejemplo, de los goles, de los goleadores, pues aquí, en el partido, aquí está. Si ustedes ponen esto, por ejemplo, en punto 5, ¿sí? Pues van a ser así como un juego de muchos goles, ¿no? Ahí van a estar y todo el mundo va a estar metiendo goles, ¿no? Entonces, pues depende de eso, ¿no? Que, que, como lo configuren ustedes, que le quieran poner y ahí está, ¿no? Y vean, aquí salen muchísimos más goles, por eso les comenté, yo no creo que en la realidad esta probabilidad sea tan, tan, este, igual, ¿no? y bueno, ¿qué es la otra cosa que yo les recomiendo que hagan, ¿no? Que manejen, además, del, de estos dos elementos del partido, que manejen unos, eh, atributos, que de alguna forma van a tener que devolver goles del local, goles del local, goles del local, y el otro, visitante. Entonces, aquí, claro, estos no están inicializados a nada, valdría la pena ponerles que empiezan en cero, ¿no? Todos empiezan en cero, normalmente. ¿Sí? A menos que sean estas cosas de los partidos de ida y de regreso y no sé cuántas cosas. Bueno, si aquí ya sabemos que en este primer tiempo, en esta parte, estamos diciendo que el equipo local va en contra del visitante, porque aquí, este asunto de hacer un simulador del juego es, bueno, ¿quién está defendiendo y quién está atacando? Esa parte también la podrían hacer aleatoria, ¿no? Pero, para no hacerlo más complicado, aquí simplemente voy a poner que mete en gol, el equipo local mete gol y además le incremento su contador de goles. Este es el goles del local, ¿sí? Pongo goles local más, más y listo, ¿sí? incluso podría yo estar imprimiendo cuántos goles van o cómo va el score entre uno y otro, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que corresponde con la tarea que ustedes tienen que entregar para el próximo viernes, ¿ok? no, lo que